Buenos días a todos y a todas, agradeciéndole su presencia esta mañana aquí en las instalaciones de Sinapred. Ya como hemos hecho en los días anteriores, vamos a dar un informe, por un lado, del progreso del fenómeno meteorológico del Caribe, que hoy ya es la tormenta tropical ETA. Y también vamos a comentar todas las acciones que venimos desarrollando de cara a la preparación, a su impacto en nuestro país. Estamos haciendo esto por una orientación de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, la compañera vicepresidenta, para mantener a toda nuestra población actualizada, con informaciones objetivas, concretas sobre lo que viene ocurriendo en estos días. Me acompaña en esta presentación el general Rogelio Flores, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, y el ingeniero Marcio Vaca, director general de meteorología. Entonces vamos a dividir la presentación en dos momentos. Primero el ingeniero Marcio Vaca va a hacer referencia a la situación y el progreso del fenómeno y luego vamos a comentar sobre lo que hemos venido trabajando en la preparación ante los de ellos. Bien, buenos días a todos, buenos días a todas. Gracias, doctor. Y vamos a comentar entonces cuáles son las condiciones que hay en este momento, no sin antes recordarles que estos procesos son procesos muy dinámicos y están cambiando a cada momento, a cada hora, a cada día. Por tanto, esta es información más reciente que tenemos de las 9 o cerca de las 10 de la mañana. En este momento, tal ya como se mencionaba, es una tormenta tropical ETA, eso significa que la velocidad de viento máximo que está generando son de 65 kilómetros por hora con algunas rachas pues superiores. La ubicación de las 9 de la mañana lo dan a 698 kilómetros de Cabo, gracias a Dios, y a 676 kilómetros de la ciudad de Billwick. Se está moviendo, si pasamos a la otra, doctor, por favor. Esa es la imagen de satélite visible y la siguiente imagen es una imagen de satélite infrarroja. Vean cómo se va cada vez organizándose mejor esta tormenta tropical. Esto lo hace que pueda, y está en los modelos previstos, que pueda evolucionar a la intensidad de huracán en categoría 1. Esto significa que esos vientos pudiesen alcanzar los 120 kilómetros por hora previos al impacto en algún punto entre Cabo, gracias a Dios, y la ciudad de Billwick. Estamos siempre vigilando para dar el lugar exacto de su impacto. Esto debería de suceder posiblemente para el día martes por la madrugada. En este momento, ella lleva 24 kilómetros por hora, la velocidad de traslación. A esta velocidad podría ubicarse cerca de Nicaragua para el día lunes, ya por la tarde. Sin embargo, todo parece indicar que previo a que alcance tierra, va a retener un poco a su velocidad de traslación y eso no hace entonces que el centro de este posible huracán pudiese llegar a tierra para el día martes por la madrugada. Veamos algo que es sumamente importante, los vientos. vientos. Antes, ya desde el día lunes, ustedes pueden ver el cono, ese es el cono de afectaciones en vientos. Antes que este sistema toque tierra, el centro de este sistema toque tierra, vamos a iniciar a sentir sus efectos, principalmente en las regiones autónomas del Caribe Norte, ya mañana lunes, posiblemente desde la mañana, vamos a ir sintiendo poco a poco cómo se va a ir incrementando la velocidad de viento, soplando esto de norte hacia el sur. Eso es lo primero que se va a sentir en las regiones autónomas del Caribe Norte. Igualmente, ese viento va a ir generando oleaje sobre las zonas costeras que en la medida que vaya aproximándose a tierra, en esa misma medida el oleaje se va a venir incrementando, con las consecuencias que ya nosotros les habíamos comentado y el doctor les había comentado desde ayer, que van a ejercer una especie de taponamiento en la desembocadura normal, digamos, de los ríos. Estos vientos, indudablemente, que en la medida que vayan hacia el interior del territorio, estos vientos irán pues disminuyendo en su velocidad. Veamos un poco la trayectoria que él va a llevar. En este momento, con los datos, con información que tenemos, el impacto del centro puede ser muy cercano a la ciudad de Bilby. Estamos viéndose un poco al norte, un poco al sur, pero aquí lo importante es lo siguiente. Recordemos que esto, un huracán, no es un punto, es un área. Por tanto, la velocidad o la fuerza de vientos con intensidad de huracán van a sentirse unos aproximadamente unos 25 kilómetros, tanto al norte como al sur, del sitio en el que va a impactar. Por eso nos interesa mucho el punto exacto. En cuanto toque tierra, cercano a Bilby, inmediatamente al alejarse del mar, comienza a perder la fuente de su energía y por tanto va a comenzar a debilitarse y va a pasar a tormenta tropical muy rápidamente. Creemos que al alcanzar el triángulo minero, pues va a pasar seguramente entre Rosita, Bonanza y Ciuna, al alcanzar ya el triángulo minero ya va a llevar la intensidad de tormenta tropical, ya sus vientos van a reducirse a un rango entre 65 a 90 kilómetros por hora aproximadamente. Va a seguirse moviendo hacia el interior y por eso es que tenemos a Ginoteca, porque lo más posible o la trayectoria que se está previendo en este momento es que enrumbe hacia la parte norte de Ginoteca. Recordemos que ahí tenemos los macizos montañosos más altos de Nicaragua, zonas de montaña con alturas de 1200, 1500, 1600 metros de altura, eso es importante porque va a retener aún más la velocidad de traslación, pero también le va a quitar mucha potencia. De tal manera que al pasar seguramente cerca de Ayapal, cerca de Wigulí de Ginoteca, Wigulí de Nueva Segovia, va a llegar ya con una intensidad de depresión tropical, ya sus vientos se van a reducir por debajo de los 63 kilómetros por hora y esperamos pues que salga hacia Honduras temprano por la mañana del día miércoles. Esto son en términos generales las condiciones que tenemos para la presencia pues de este fenómeno y por supuesto nosotros seguimos pues atentos, vigilando el cambio que pueda tener este fenómeno hora a hora. Gracias. Muy bien. En función de esta evolución que ha tenido el evento meteorológico, es que nuestro gobierno ha venido tomando algunas acciones de manera muy concreta. ya con el cambio que se dio ayer por la tarde y pasar a la categoría de tormenta tropical y con este pronóstico que nos está mencionando el ingeniero Vaca y las dimensiones así como la trayectoria, es lo que explica el hecho de que nuestro presidente haya tomado la decisión de orientar a SINAPRED que se hiciera la declaratoria de alerta amarilla para estas regiones, pero como ustedes pudieron haber apreciado, de verdad también no se puede descuidar al resto del país y por eso se ratifica la alerta verde en el resto del país. Aquí lo importante es lo siguiente, que aparte digamos de la definición del momento en que estamos y la implicancia que tiene la alerta amarilla, es el hecho también de que tenemos que ir viendo de manera diferenciada los distintos comportamientos del fenómeno de acuerdo por las zonas que va a ir pasando y en función de eso es que se han venido tomando las medidas de carácter urgentes que ustedes han acompañado en estos días. Entonces nosotros vamos a seguir como mencionamos ayer en reuniones virtuales, hoy a la una de la tarde vamos a seguir con los compañeros de la región del Caribe Norte, el Triángulo Minero, los compañeros del Caribe Sur, afinando los detalles, avanzando en la preparación y tal como dice la alerta amarilla, ya pasando a la etapa de poner en práctica muchos de los planes que se tienen previstos para actuar ya inclusive de cara a la movilización de grupos, de población de altísimo riesgo como mencionábamos ayer y como ustedes pudieron apreciar también ayer en las imágenes que se hicieron públicas a nivel nacional, por ejemplo la movilización de los compañeros y compañeras del área de los callos Miskito, que es un trabajo que hoy se está terminando de completar muy de mañana con el objetivo de hacer que no quede ninguna persona por esas zonas que queden expuestas a estas situaciones. Igualmente seguimos trabajando en asegurar que en esas comunidades, voy a permitirme regresar al mapa, que todas estas comunidades que tienen que ver con lo que se llama Río Coco abajo, hoy se está trabajando en asegurar de que las comunidades estén a recuerdo, aquellas que se consideran de altísimo riesgo igualmente van a ser movilizadas y las zonas que están en el litoral, que son muy importantes, en que se garantice de que estén protegidas de esa fuerza de los vientos que vamos a tener a partir del día martes. Ese aspecto es muy importante tenerlo claro. Por otro lado, seguimos trabajando en crear condiciones de manera previsoria para la atención a los grupos que se vean afectados. El día de ayer también enviamos una caravana con avituallamientos para el Caribe, que hoy se está terminando de descargar en Bilguis, ayer en la noche pasó por Suna, se dejaron recursos ahí, y en las próximas horas se va a enviar otra caravana con alimentos que va directo también para la zona del Caribe para tener preposicionados recursos a la hora de la atención a las familias que se puedan ver afectadas. Hemos venido asegurándonos que todas las medidas básicas se tomen en las comunidades, aspectos como el manejo del agua desde los hogares, en las comunidades, el que los lugares donde se va a asegurar la protección de familias de alto riesgo que no tengan alternativas de casas solidarias donde puedan pasar el evento, también se está trabajando rápidamente en que tengamos todo el dispositivo listo para el día martes. Entonces creemos que se ha venido ordenadamente, de manera muy madura, de manera muy racional, con el apoyo y la participación de todas las instituciones, aquí han estado involucradas todas las instituciones que forman el SINAPRED, por un lado el Ejército con sus instituciones especializadas, la Fuerza Naval, la Defensa Civil, por otro lado la Policía Nacional, el Cuerpo Unificado de Bomberos, los gobiernos locales, las instituciones como el Ministerio de Salud, que se ha dispuesto ya con todos los preparativos para estar listos para prestar atención a cualquier persona que lo requiera, aplicando y poniendo en práctica los planes contingentes. Ya la alerta, María, es más allá de la fase, como decíamos, de la fase preparatoria, es ya comenzar a actuar, profundizando las medidas de prevención, las medidas de precaución para aquellas poblaciones de altísimo riesgo. Nosotros mañana, por la mañana, también vamos a tener un encuentro virtual con los departamentos de Ginoteca y Nueva Segovia, ya también previendo esa otra etapa que nos señalaba el ingeniero Vaca. Hemos priorizado en este primer momento toda la preparación en la zona donde el impacto del fenómeno meteorológico está en primer lugar, pero no estamos descuidando la parte de Ginoteca, la parte de Nueva Segovia y otras áreas, ¿verdad? Que como siempre nos señala el ingeniero Vaca, hay siempre una probabilidad de ciertas variantes en cuanto a estos pronósticos, de tal manera que incluso vamos a estar en comunicación con algunos de los municipios de Matagalpa para asegurarnos que tengamos la preparación suficiente para que el evento no nos vaya a causar ningún problema. Nosotros insistimos, es importantísimo guardar la calma, ¿verdad? Más bien abocarse a la preparación desde los hogares, desde las comunidades, estar atento a las recomendaciones que el liderazgo comunitario, que los compañeros de los gobiernos locales, de las instituciones, digamos, les están dando las recomendaciones. Hay que seguir estrictamente esto, que con el concurso de todos, con la tranquilidad de todos, con la organización de todos, estamos seguros que vamos a salir adelante sin que tengamos que lamentar ninguna situación. Entonces, mantener la calma, nosotros vamos a seguir informando, vamos a seguir poniendo a disposición de manera muy objetiva las informaciones para que nos ayude a seguir comportándolo de la manera más adecuada. Muchísimas gracias. 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 Gracias.